Gracias, Rosendo, por tu invitación personal. Gracias, Nueva Arcari, a Adalberto, por ser en este prestigioso lugar. ¿Sabes qué? Para mí, he dicho hace un tiempo que la Arcari está mucho más cerca del mundo que la cancillería. ¿Qué había pasado? ¿No? A pesar de la Guerra Fría, que creó fuertes obstáculos en muchos aspectos de las relaciones bilaterales entre esos países, sobre todo por la solidarización de Cuba, la relación acerca, ¿no? La relación entre los presidentes, pero dice que él, y así como, entre otros, los más jóvenes integrantes de sus equipos de asesores, entre ellos Oscar Camillón, Arnaldo Pusich y Horacio Rodríguez Larreta, con el norteamericano Richard Woodway, entre otros, fue de gran comprensión mutua, no acompañada por otras áreas de sus respectivos gobiernos, antes de terminar su mandato, además del derrocamiento, es donde dice, digamos, mucho antes de terminar su mandato, con el posterior asesinato, el presidente que pusiera en total fin a un entendimiento que podría haber significado un gran progreso, no solo para nuestro país, sino para toda la región. No hay duda de que los dos presidentes sufrieron grandes presiones, tanto sobre sus políticas internas como externas, y en sus dos encuentros, esas presiones, fue uno de los temas que creó entre ellos una gran comprensión acerca de las limitaciones del poder presidencial para lograr cumplir con sus grandes objetivos, como incluso a veces tener que tomar decisiones casi contrarias a esos mismos objetivos. Sin permiso de seguirme estrictamente al tema que me ha tocado tratar, en este caso, no se ilusionen esperando una conferencia, una desarrollación cronológica o académica, sino una exposición meramente fragmentaria sobre algunos hechos, discursos y encuentros, más que suficientes, para mostrar que esa buena relación que comenzó con una gran simpatía cuando finalizaba el mandato del presidente de San Jaure, continuó luego con un enorme intercambio político y el mismo padecimiento que Bustantes y Bustantes padecieron los dos presidenciales, por abominables intereses sectoriales o una incomprensión total sobre sus políticas. A mí la me saldé de lo bilateral y a pesar de haber trabajado durante los dos últimos dos años con el presidente de Frontisi, hasta el mismo momento de su derrocamiento, por las mañanas en Olivos y por las tardes, noches en La Rosada, de evitar en todo lo posible, lo autoreferencial, aunque soy yo el testigo que tengo más a mano, o algo así como un de los pocos dinosaurios sobrevivientes de aquellos hechos, lo cual les da también todo el derecho de dudar sobre mi objetividad. Todo lo ocurrido tan históricamente importante fue a la vez tan breve que apenas alcanzó los dos años en primer lugar por el irracional derrocamiento de Frontisi y luego por el ominoso asesinato del presidente Kennedy. Por ello, y por ser demasiado conocidas las increíbles limitaciones que padeció en el mandato del presidente Frontisi, lo único que haré es citar, sin un necesario orden cronológico, algunos encuentros y discursos que muestran por sí solos el alto nivel de alcanzar nuestras relaciones a pesar de tantas adversidades, sobre todo en el contexto de la Guerra Fría. Y a la vez, conociendo muy bien nuestro presidente, en las casi 100 intervenciones de carácter militar de Estados Unidos con nuestro continente, la semejante historia no podía impedirle su denodado esfuerzo por un cambio total en las relaciones con nuestro país y con nuestra región. Intervenciones militares o políticas que si bien continuaron con las buenas relaciones entre nuestros dos países, en cada caso se le hizo saber al gobierno de los Estados Unidos el daño enorme que ellas causaban a toda la región. Sin embargo, ya dicho, entonces, no voy a comenzar con la primera visita de Frontisi a Estados Unidos, sino con la del presidente de Frank Howard que al final de su mandato arribando a Ezeiza el 26 de febrero de 1960 a bordo del Air Force One por el 12.707 donde fue recibido por Frontisi y lo hacía procedente de Brasil donde gobernaba todavía Juscelino Kubitschek. Y Frontisi lo recibió expresando Os doy la bienvenida en nombre del pueblo argentino que ven vos al soldado ilustre que condujo una de las soldañas bélicas más memorables de la historia y también al eminente estadista espeñado en ganar para el mundo una paz permanente fundada en la libertad, la democracia y la justicia denunciando a dejar la presidencia al complejo militar industrial. Luego, cuando el intendente de la Ciudad de Buenos Aires Hernán Girard le entrega las llaves de la ciudad a Ezeiza Harvey agradecer la recepción contando un viejo deseo juvenil. Decía Ezeiza Harvey hace 45 años cuando era cadete de la academia militar me fracturó una pierna. Una gran desazón se apoderó de mí porque esa lesión conspiraba contra mi deseo de graduarme como susteniente. Una junta médica dijo que era difícil la recuperación a tiempo. En ese momento tan lejano pensé que si no me graduaba me iba a la Argentina país que consideraba de gran porvenir. Desde entonces han pasado 45 años y finalmente he venido pero como presidente de mi país. En enero de 1959 Fernández y viajó a los Estados Unidos y pronunció un importante discurso ante el Congreso norteamericano reunido en sesión conjunta del Senado y la Cámara de Representantes. Era la primera vez que un presidente argentino hablaba en ese ámbito y dijo allí que la Argentina necesitaba capitales para su desarrollo y no resistía en forma de dádivas. Así apoyaba Alianza para el Progreso pero al mismo tiempo se manifestaba totalmente en contra del problema de alimentos para la paz señalando que el atraso económico constituiría un peligro para la seguridad del hemisferio. A ustedes no les puede ser indiferente que haya millones de individuos que vivan mal en el continente americano. La condición de estos semejantes no es solamente una apelación de nuestros ideales comunes de solidaridad humana sino también una fuente de peligro repito para la seguridad del hemisferio. Dejar en el estancamiento un país americano es tan peligroso como el ataque que pueda venir de una potencia extracontinental. Y continuaba pero dice la lucha contra el atraso de los pueblos reclama mayor solidaridad del hemisferio que la promovida por su defensa política o militar. La verdadera defensa del continente consiste en eliminar las causas que engendran la miseria. La injusticia y el atraso cultural han pasado más de 50 años de historia. Cuando los pueblos latinoamericanos tengan acceso a los bienes del progreso espiritual y material defenderán el suelo de América con la masión energía y coraje con que se defiende la propia existencia. Así de hecho se transformaba en un vocero de nuestro continente no solo hablaba por la Argentina sino que hablaba por todo el continente. todos los discursos porque en todos sus discursos lo que tiene producción que produjo las dos oportunidades las dos visitas que hizo Estados Unidos dos visitas siempre expresó primero la comunidad internacional fue advertida de que el desarrollo de las extensas regiones rezanadas y luego era un requisito indispensable de la paz del mundo y de la vegencia universal de la democracia y libertad. segundo para cumplir tal objetivo se requería la cooperación internacional de las naciones adelantadas dos campos fundamentales restablecimiento pleno de intercambio mundial sin restricciones ni discriminaciones ayuda financiera y técnica en gran escala y con carácter de urgencia tercero desarrollo económico y social era la base de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos un pueblo independiente y próspero era un factor de paz y convivencia entre las naciones cuatro América Latina era la única región subdesarrollada de Occidente el estímulo y ayuda a su desarrollo era lo único que podía evitar el colapso a corto plazo de la legalidad y de los valores éticos culturales y políticos de Occidente en América Latina esta subversión de valores no podía impedirse por la fuerza no había otra alternativa que la ejecución sin tardanza inmediata del programa de alianzas para el progreso de lo contrario que haría una nueva fórmula retórica sin efectos prácticos otro punto el quinto Cuba era un toque de atención en América era necesario impedir la repetición de este fenómeno en otros países no había otra alternativa que demostrar con ejemplos concretos y rápidos que la democracia era apta para liberar a los pueblos de la miseria y la ignorancia sin sujetarlos a la opresión dictatorial por ello debían proveerse los mismos fondos para la alianza para el progreso y coordinarlos con otras fuentes internacionales de ayuda económica especialmente de origen europeo sexto punto ninguna duda externa reemplazaba el esfuerzo de los propios pueblos por ello la Argentina y otras naciones de América Latina estaban demostrando que eran capaces de consistir en el sacrificio de sus pueblos y habían dado pasos importantes y concretos en el camino a la consolidación democrática la estabilidad financiera y el desarrollo económico en estas condiciones todo retardo en la proyección de los fondos necesarios para dar un rápido impulso al desarrollo podía valorar el esfuerzo realizado y provocar graves reacciones populares de imprevisibles consecuencias 6 punto 7 los gobiernos de América Latina y los Estados Unidos debían reconocer expresamente que el único objetivo del desarrollo era elevar los niveles de vida de sus pueblos y que estaban dispuestos a tomar todas las medidas necesarias para que los progresos que se lograsen no beneficiaran a las minorías privilegiadas sino a toda la comunidad el punto 8 era la solidaridad de los Estados Unidos y América Latina debía ser indestructible y permanente la preservación de la democracia y libertad del mundo y el noveno el gobierno de los Estados Unidos debía comprometer su más decidida adhesión a estos conceptos contribuyendo con el máximo de sus posibilidades a la ejecución inmediata del programa Alianza para el Burleson y ejercer su influencia para ampliar en términos mundiales la ayuda económica a América Latina como anticipé que no iba a seguir en un orden estrictamente cronológico y estrictamente bilateral incluso voy a incluir el tema de Cuba porque a pesar de los diferentes enfoques sobre la conveniencia o no de su excursión de la OEA y de la ruptura de las relaciones con todos países del continente esas diferencias muy francamente conversadas entre los dos presidentes perjudicaron absolutamente no perjudicaron absolutamente en absoluto las relaciones comerciales industriales o financieras pero fue uno de los tantos motivos que pretendieron servir de excusa para el derrocamiento de Flandini por las fuerzas armadas prácticamente previsto ese derrocamiento antes de su asunción porque realmente la asunción fue bastante difícil y creo que se impuso el carácter porque tenía la señal de Alambú en ese momento porque siempre era la asunción pero quedaron los continuistas y los pedantistas que crearon una serie de conflictos sobre toda la presidencia y hago esta suerte de paréntesis para referirme a la única visita que nos hicieron en mayo del 59 Fidel Castro viniendo de China y donde había participado en la reunión del comité de los 21 porque su visita despertó una gran afluencia de entusiastas y de la prensa claro está tenía todo el aura del luchador que había vencido la dictadura de Borja Chabatista y nada menos que la nación lo declaró como un héroe de lo de su tiempo también lo había tratado así la prensa más progresista de los Estados Unidos su abogamiento en el hotel Alvear resultaba para nada chocante a los vecinos de la zona de la red coleta de Buenos Aires y todos querían conocer la verdad que todavía no había hecho la famosa declaración pública de su fe marxista feminista la cancillería había diseñado un protocolo a medida bastante informal en ese caso sus cercanas militares eran bien jóvenes en el nivel de teniente coronel cosa no usual para los que había estado ya que el único funcionario que lo acompañó además siempre fue el canciller Carlos Alberto Flores en la reunión del 21 en Chile en que asistían representantes de toda América Latina y el secretario del tesoro de los Estados Unidos Carlos Dillon Castro afirmó que no podía haber libertad sin pan ni pan sin libertad hasta ese momento Fidel Castro era un líder nacionalista ex alumno de los jesuitas influido por la doctrina social de la iglesia y las ideas de no alineamiento pero ante su visita Fidel inteligentemente habló mucho menos de lo que preguntó y escuchó su estadía fue a apenas de 62 horas no de 15 días que tuvo que soportarlo con Chile durante las cuales dormía cualquier hora y a cortos ratos porque estaba aquí y recibía gente a toda hora incluso en la madrugada para el canciller Floriz que le recordó que José Martí había sido cónsul argentino en Nueva York entabló rápidamente un excelente un excelente relación ¿Afonso Dess funciona mejor? ¿Afonso Dess Floral? Cácer creyó gran simpatía por nuestro país y durante su visita a Olivos enfatizó sobre la necesidad de que los Estados Unidos se hicieran una contribución muy grande para el desarrollo de la América Latina en cuanto al encuentro con Frondizi éste lo trató con su inveterada corrección pero sin entusiasmo transmitiéndole de acuerdo con su espíritu gandiano su preocupación por evitar la violencia y la exportación de la revolución como medio para la transformación de América Latina por otro lado el gobierno de Frondizi había hecho lo posible para dar un contenido económico a la reunión de los 21 tratando a la vez de de despolitizar la presencia de Fidel Castro para las aires y había dos razones para definir económicamente la competencia una era la conocida opinión del gobierno desarrollista de que el mantenimiento de estructuras económicas subdesarrolladas era la causa del deterioro de la solidaridad continental y la ocasión para operaciones radicalizantes de signos subversivos o contrasubversivos la otra era que el gobierno trataba de evitar que se utilizara la visita de Castro como un factor de perturbación interna desgraciéndole imágenes del país al huésped de un importante congreso internacional la operación Panamericana el comité de los 21 había sido creado en el marco de la operación Panamericana propuesta por Yoselino Kulichek presidente del Brasil y aprobada por Frondizi precisamente para dinamizar dentro de la organización de Estados Americanos de la OEA una tendencia al enfoque de la problemática económica abandonando las posiciones estrictamente judicistas políticas o de seguridad que habían inspirado tradicionalmente el funcionamiento del Panamericanismo vale la pena contar que en sus conversaciones con Frondizi Castro planteó su deseo de comprar armas a la Argentina lo que nunca se concretó por falta de voluntad de Buenos Aires mientras Fidel estaba en las ciudades hombres armados provenientes de Cuba intentaban invadir Panamá para provocar la caída del gobierno de ese país era esa vez la primera situación de este tipo en que Cuba parecía directamente involucrada el canciller Flory ya le había anotado a Castro la categórica hostil del gobierno argentino a todo intento de recurrir a la fuerza o acciones de desestabilización con el fin de influir en los asuntos internos de otros países para Flory si bien los hechos de Panamá no eran en sí mismos relevantes constituían un presagio de intentos que había que evitar para mantener la paz continental siempre lo de a nuestro pensión y manifestó a Castro su preocupación pidiéndole que hiciera algo desde el mismo hotel al lugar donde se alojaba y el Castro habló por teléfono con Camilo Cienfuegos y con su hermano Raúl que le dio orden de parar la micro invasión a Panamá ahora hacemos un salto de más de un año para referirnos a la búsqueda de que el buen encendimiento con los Estados Unidos se hiciera conjuntamente con Brasil hecho frustrado por la renuncia de cuadros hasta ese momento positiva para la eficaz acción de fronquicia en Uruguayana a tal efecto el escenario que seguía trabajando en la usina en la usina era ese grupo de trabajadores políticos intelectuales que conducía Rogelio Frijeño fue enviado como amigo personal y político a Brasil por una carta de presentación para los años cuartos eso había ocurrido antes de la llegada a Brasil de Andal Adela Stevenson un importante político norteamericano muy bien noto intelectualmente en ese momento embajador del presidente John Kennedy ante la organización de las Naciones Unidas para el contacto actuaría nuestro querido embajador Carlos Parraig de contacto permanente con Brasil con cuadros y y y pocos días después se produjo el encuentro de fronquicia con el embajador Adela Stevenson según la cintesis que hizo el presidente en sus conversaciones con Stevenson resultaron extraordinarias por su nivel al cual Stevenson quedó impresionado por la línea argumental de fronquicia esto contrastaba con la información que recibía el presidente de voceros locales que había una tendencia que veía el desarrollismo una forma de materialismo histórico bueno de esto vamos a hablar muy especialmente Rodizzi explicaba con toda paciencia que su preocupación fundamental por el desarrollo no implicaba a su olvido de la cultura ni de los valores del espíritu pero pensaba que si en aquellos años no dábamos un salto económico cualitativo y no se modificaban las estructuras de la dependencia nacional caeríamos víctimas de algún régimen dictatorial militarista o en plazo de cualquier fidelismo o comunismo por el otro de la sala del presidente con Stevenson Rodizzi le explicó que su posición consistía en evitar el aislamiento de Cuba y considerar la revolución cubana en el contexto de las frustraciones que padecían todos los países latinoamericanos como consecuencia del atraso económico y social del estancamiento de su crecimiento y en fin de la marginación social y política de grandes sectores de la población de América Latina intentó convencer al paciente de la ONU hombre muy influyente de no tratar la cuestión cubana como un capítulo de la tensión este-oeste consideraba que el tema de Cuba tenía una directa incidencia interna en los países latinoamericanos y provocaba tensiones de izquierda y derecha que hackeaban algunos gobiernos de la región entre otros a la argentina volviendo al tema del materialismo histórico que implicaría para muchos el desarrollo quiero escribir una página y lanzar mi libro Churo Frondizi de la última traiza tomada del diario que llevaba día a día mi permiso para expositar en ese diario que llevaba durante los últimos años que está Frondizi cité esto en el libro materialismo histórico y la privacidad del ritual mariano barondona hacía en ese momento el panorama político de la nación y era en general crítico a nuestro gobierno incluso le llegó a decir que nuestra política exterior estaba la sangre y estaba la tí cuando justamente en Uruguay había quedado demostrado exactamente lo contrario cosa que le molestaba esa situación y a muchos generales nacionales que son brasileños pero en la oportunidad que citó mi diario se trataba del tema del materialismo histórico y la privacidad espiritual y Rondona increíblemente hizo una buena defensa de Frondizi al comentar el discurso del presidente a la prensa extranjera dijo el periodista Mariano Barondona la referencia al desarrollo económico fue estrechamente vinculada por el presidente de los ciudadanos de Occidente el gobierno ha sido censurado con frecuencia por acentuar con exceso los errores económicos y se ha creído ver en ello una confirmación de la formación marxista de alguno de sus miembros sigue diciendo Barondona a referencia de Frondizi a la acentuación de lo económico con palabras de rebelde y al vincular la necesidad de la capitalización del país con sus ideales de cristales permanentes el presidente aparentemente contestó y atacó dando un rodeo de sus críticos es difícil encontrar que Rondona un libro más económico y marxista que la base hoy en día la ley discute la idea de que la democracia debe asentarse sobre el desarrollo económico para subsistir dicha idea no es patrimonio del marxismo y del socialismo pero si lo hacían en aquel tiempo por ejemplo Barondona sigue diciendo al encargar la cuestión desde este punto de vista el presidente vino a destacar indirectamente que el afán antimarxista hace a veces caer en el extremo opuesto la negación pura y simple de los factores económicos y la economía como parte de la circunstancia humana es fundamental lo que ocurre es que el marxismo ha logrado un cierto monopolio intelectual y político de los valores económicos y por lo tanto todo el pensamiento político y economizante es tachado de marxista no debe olvidarse en ese sentido que tanto el liberalismo como la doctrina social de la iglesia están impregnadas de pensamiento económico y que un cierto espiritualismo que se difunde hoy en el terreno político tiene el peligro de estar en manos del marxismo el manejo de lo real en su página de la nación vamos a ver bueno ya que usé voy a ver mi libro para cerrar el tema de Cuba quiero leer la transcripción que me hiciera el presidente de Frondizi y voy a finalizar la entrevista pero esencial de su charla con Guevara el negocio que se me cae uno que transformó en un memo que aprobado por el presidente se quedó con la original y me encargó que hiciera llegar a hacer las copias al canciller y al ministro de defensa por supuesto formó parte de mi diario y al menos yo desconozco que haya otra versión escrita o publicada sobre lo que fue lo que se conversó en dicha entrevista le voy a leer entonces el memo el día refigura agosto 19 de 1961 visita de Cique Guevara las cosas no andan bien digo en mi diario según la información los generales Iñigues Toroso Montero Tulor y otros siguen conspirando activamente esa mañana estaba en Olivos cuando el presidente me avisa está por llegar de Punta del Este al ministro de Instrucción de Cuba el Che Guevara yo no sabía cómo se había manejado ese viaje pero el hecho es que llegó salvo el uniforme mantenía el mismo aspecto de cualquier muchacho más tímido y simpático que alguna vez aparecía en los líos que se hacían en el nuevo edificio de la Facultad de Derecho muy concurrida a su biblioteca por el estilo de medicina y ahora empezaba con Juan Barrala y el acento cubano en eso Guevara y el presidente conversaron una hora y media Guevara empezó diciendo que no podía hablar con la sinceridad que deseaba por la diferencia de nivel entre él y Frondizi el presidente le contestó que dejara los niveles y las formas de lado pues consideraba que estaba frente a un americano y que era antes que nada argentino y americano dijo que pensara bien que iba a hablar simplemente con un hombre que quería que la conversación fuese absolutamente abierta y sincera y que él estaba dispuesto a dar la vida en la lucha por el país no tenía nada que ocultarle que Barrala siempre ron dijo que Cuba quería permanecer en el sistema interamericano y que tenía la intención de tenderse con los Estados Unidos pero que ello debía ocurrir de una manera digna afirmó que querían también independizarse de los soviéticos aceptó el hecho de que recibían de ellos mucha ayuda y algunas veces directivas e instrucciones pero Cuba quería construir un Estado socialista con autonomía absoluta de la Unión Soviética respecto de la forma de llegar al socialismo entendían que no había otro camino para los países chicos y pobres que el de la violencia Frondizi le manifestó que aparte de que él no estaba de acuerdo consideró que su posición era errónea aún desde el punto de vista teórico comunista cuando le preguntó si había leído mucho sobre teoría marxista Guevara contestó que no pero afirmó que de todos modos ellos pensaban que el único camino era el de la violencia reconoció que los fusilamientos no habían dado resultado pues que estaban héroes muy especiales para los del otro probando los muertos y para ellos los delatones dijo además que el reparto de los de tierra había fracasado porque aparecían jefes indisciplinados que atuaban como caciques con independencia del gobierno central pero estaban dispuestos a seguir adelante dejó el deber que querían que la argentina trabajara por una mediación entre Estados Unidos y Cuba Prondici le puso muy claramente su pensamiento y nuestra política le dieron que habíamos tomado un camino distinto y opuesto al de Cuba y por esa vida resolveríamos nuestros problemas la entrevista fue muy cordial y Guevara según lo que de Prondici se mostró mesurado y sincero pero yo me lo decía afuera en la sala de recibo donde le encuentro acompañando al doctor Ramón Aja Castro que fue el departamento de los otros latinoamericanos de La Habana que había venido con Guevara el presidente me resumió en la entrevista para que yo diera un memo que constituyó la única versión oficial de aquello me preguntó si los amigos de la usina me habían advertido la visita y le respondí que no me lo había tomado de sorpresa cuando le pregunté al presidente se imaginaba todo lo que esta visita iba a desencadenar me decía sorprendiendo que no tenía duda alguna recibo información de que Che Guevara conversó con Richard Woodward integrante del equipo del presidente Kennedy en Ponte Vese durante más de cuatro horas la entrevista fue arreglada según dice esa entrevista por Jacobo en Ponte Vese pero ahí estaba medio usina en Ponte Vese y así todas se atribuían a una participación en las conversaciones con Guevara y todo tipo de horneros se llevaron una entrevista con frontisi según la información más fidedigna reorganizada el doctor Jorge Carlos Carretoni asesor entonces del Consejo Federal de Inversiones a quien Guevara le pidió que lo acompañase en su viaje de Abiel de Buenos Aires aunque la idea de trono a Richard Guevara según la misma fuente se atribuía al diputado Camet miembro de la Comisión de Relaciones en Serial de la Cámara de Diputados quien se hizo la transmisión al presidente si frontisi cubrió dicho viaje con el secreto lo hizo a fin de asegurar la vida de Ernesto Guevara aunque se estimaba que podía peligrar si la noticia del viaje se hacía pública que hubiese compartido por el mismo Guevara que como guerrero revolucionario y médico se ve bastante acerca de la vida y la muerte bueno sigo con mis 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 fragmentarias ideas o recuerdos quien señala con gran precisión como la tarea de Francia en su relación con Kennedy es el historial de Juan José Castro Cristo José Cristo en su excelente obra sobre la política internacional de nuestro presidente a través de sus viajes de la historia porque Miguel Ángel Cárcano que fuera su canciller en 1941 había sido un colega de Joseph Kennedy en Londres padre de John y de Ferdinand Kennedy durante los días de la segunda guerra mundial y allí se anudó una amistad personal entre ambos uno embajador de los Estados Unidos que vino personal del presidente Russell y el otro embajador de nuestro país cuando llegó un fuego mayor en la guerra fue invitado por Cárcano a Córdoba para viajar en su estancia de Cochínca la Juega de Caribe recorrió diversos puntos de nuestro país tuvo particular afecto por nuestra manera de ser cuando aún no se imaginaba que sería presidente de los Estados Unidos cuando lo fue pudo tener una relación personal muy cálida y de mucho respeto que continuaba la buena relación de hablar con Hélix y Howard cuando visitó nuestro país y ya se percibía la apertura del capital privado que sobre todo el petróleo estaba dando resultados positivos y el 27 de septiembre de 1961 cuando hace su discurso ante la Asamblea General de los Estados Unidos prontí y podía ofrecer cambios tras largos años de aislamiento retroceso e intransigencia política en la Argentina su diario político de paz interna internacional encontraba en el foro de la Asamblea General una caja de resonancia adecuada pero apuntaba en realidad a ser creído como un presidente democrático para traer nuevas y dispensables inversiones procedentes del primer mundo que ya había adoptado una invertida y no se respetaran los derechos de la ley y en consecuencia fue en peligro las inversiones de terceros países fue bueno ver incluir el discurso del presidente para la Asamblea el homenaje y respeto y admiración a la memoria del señor Hammarshock con esas palabras Hammarshock no fue solamente el jefe del departamento administrativo de esta casa sino que cumplió funciones de jerarquía en la vida internacional por el vigor de su acción y por las extraordinarias cualidades puestas en relieve en el ejercicio de su tarea el señor Hammarshock llegó a constituirse en un funcionario difícilmente insustituible por la de esa organización y su caída en cumplimiento de vida y de servicio entreñó una pérdida cuya magnitud habrá de repercibirse en su verdadero alcance a medida que el tiempo transcurra y se advierta todo lo que su acción significaba en beneficio de la paz fue realmente sueco el ministro de economía de Suecia y realmente su nivel de actuación es extraordinario también también fue muy importante la parte del discurso vinculado en la acción y solidaria a la guerra fría y los países subdesarrollados donde el presidente señaló que no había nada más contrario al ideal fraterno del reinado de la paz entre los hombres y los pueblos y los pueblos que las rivalidades y recelos que mantienen al mundo en esa frontera peligrosa entre la guerra y la paz que se debe llamar guerra fría porque es negativa y estéril dado que determina la inversión en armas cada día más destructoras de cuantiosos recursos que la ciencia y la técnica moderna podrían aplicar para acelerar corriendo el progreso humano la guerra afirmó la guerra fría afirmó Frondizi limita y obstaculiza el intercambio material y cultural entre los pueblos dividido usando rivales y constituye en fin una permanente amenaza de guerra total que es moralista y malogra el espíritu creador de la guerra además los mexicanos desabregados son víctimas más vulnerables de los testidivistas del mundo porque son los que más necesitan de la cooperación internacional para su propio desarrollo y porque la guerra caería sobre ellos como una catastrofia consecuencia de la rivalidad en la gran potencia y cuyas decisiones no tenían participación al mundo por eso dijo la paz y el desarme son para las naciones subdesarrolladas requisitos esenciales de su propia existencia además de un ideal universal que las comparte así las cosas expresó que tanto el diseño de las Naciones Unidas como la situación diplomática unilateral estas naciones debían actuar positivamente en toda ocasión para tratar de conciliar los intereses eventualmente pugna y abstenerse también de toda intervención que pudiese contribuir a encontrar un mal la atmósfera internacional eligiendo siempre el camino de la negociación excluyente de la coacción y la amenaza como medio para la solución de los conflictos internacionales y por supuesto dijo que la República Argentina contribuiría en la medida de sus fuerzas a la disminución de la intervención mundial en el empleo de la negociación y los métodos pacíficos de la conciliación y el arbitraje en todos los organismos internacionales de alcance regional y mundial del que formaba parte y la Argentina lo había demostrado histórica y reiteradamente creo valioso señalar las coincidencias con qué le vi cuando consideran que ya en la Argentina se habían creado las condiciones básicas para el gran salto hacia el desarrollo integral y la independencia económica no obstante las conversaciones mantenidas con el presidente de los Estados Unidos lo que dice y puntual hizo que esas conquistas presentes podían malograrse si no se disponían los recursos suficientes para financiar grandes proyectos básicos en materia de hidroelectricidad transporte y siderurgia principalmente el presidente Kennedy y sus asesores aceptaron tales premisas comenzando la discusión de los proyectos y asegurando que recabarían del Congreso los fondos necesarios pero dice se generó entonces que los problemas técnicos y financieros seguirían su evolución natural pero lo que le interesaba a América Latina era saber si el presidente Kennedy daría su respaldo sin reservas a la concepción política de la posición antioamericana respecto de la ejecución de los proyectos para los que se contaban actualmente con recursos y asignó también la importancia fundamental a la experiencia argentina como surge en el siguiente párrafo del comunicado oficial conjunto de la entrevista el presidente Kennedy y el director presidente Frotisi que la actual experiencia argentina constituye una parte esencial del esfuerzo del mundo libre para demostrar en forma práctica la capacidad de los países democráticos para promover su rápido desarrollo económico y social y arreglando los derechos humanos contra la atracción de los medios violentos incompatibles con el modo internacional de ambos países que ofrecen alcanzar los mismos resultados en detrimento de la identidad humana y las libertades de los individuos por todas esas razones el gobierno de los Estados Unidos continuar haciendo lo que esté a su alcance para colaborar con el esfuerzo argentino dicho comunicado después de largas horas de franco intercambio de dinero fue total y sin reservas la expresión de las coincidencias sobre todos y cada uno de los puntos debatidos además en el mismo frotillín que no hubo cuestiones de resoluciones secretas y sus conversaciones con los hombres del gobierno de los Estados Unidos y el párrafo final del comunicado decía textualmente estudiante de acuerdo los presidentes en la necesidad de que los dos impulsen los mecanismos multilaterales y la acción bilateral de la política continental para asegurar de manera definitiva el imperio de los principios de cooperación de no injerencia de países extracontinentales de los asuntos hemisféricos de autodeterminación de los pueblos y de no intervención de solidaridad política respeto mutuo vigérencia de la democracia representativa y de terror económico y social en todos y cada uno de los países de la hemisferia pero dice señaló que el presidente Kennedy lo conmovió profundamente por su íntima sincera y fervorosa adhesión a causa del pueblo argentino sobre todo cuando en los momentos finales de la entrevista dijo textualmente señor presidente quiero que entienda claramente lo que voy a decirle los triunfos y los fracasos de la Argentina son los triunfos y los fracasos de los Estados Unidos su éxito es nuestro éxito hasta ese punto los Estados Unidos están indisolublemente unidos a la Argentina esta es doctor Frantisi la palabra del presidente de los Estados Unidos el caso es que los Estados Unidos cumplieron en ese tiempo una importante colaboración a nuestro país desde la iniciación del programa de estabilización y desarrollo el servicio del presidente Kennedy permitió echar una mirada retrospectiva analizar la corrupción de la economía del país apreciar su perspectiva y señalar las posibilidades más importantes de la colaboración posible de los Estados Unidos con el desarrollo nacional el presidente Kennedy había anticipado en ocasión de la visita del ministro de Economía su decisión de apoyar firmemente el desarrollo de nuestro país en dicha oportunidad y esa decisión no solo se ratificó sino que fue expresada con una fuerza y una claridad sin presidente sin presidente y fue además referida a los campos específicos en los que la cooperación seguiría concretarlas además apareció la profunda significación que tenía para el desarrollo nacional la ejecución del proyecto del sistema del Chocón que comparó en importancia el desarrollo del barrio de Tennessee en los Estados Unidos y disfrutó bajo el impulso del gobierno de Roosevelt para sacar en estancamiento una otra región de su país la declaración conjunta al comprometir el apoyo del gobierno de los Estados Unidos para acelerar la terminación de los estudios previos y para promover su ejecución con la participación además de los organismos financieros internacionales de países europeos puede decirse que fue el punto de partida de la etapa final que podía conducir a la rápida ejecución de la obra que constituía la clave para la transformación de la estructura del país mediante su descentralización por la apertura del desarrollo de sus más vastas y ricas regiones al margen de esas expresiones concretas el presidente dijo estar fundamentalmente satisfecho de los resultados esenciales de su visita a los Estados Unidos creyendo no haber dejado la menor duda de que la posición argentina es de completa identificación con la sede y esperanza del pueblo norteamericano y de todos los pueblos que aman la paz la libertad y la democracia quería también haber recogido igualmente la irrevocable adhesión del pueblo y del gobierno de los Estados Unidos a la causa de la nación argentina que lo consideramos fundamental para la unidad y la estabilidad democrática de Sudamérica de Sudamérica y finalmente habrá demostrado al presidente Kennedy y a su pueblo que el tiempo puede actuar contra nuestros ideales y que la solución de los problemas de América Latina no puede volarse hacia un incierto mañana para la causa de la libertad en América dijo el presidente Kennedy mañana es tarde Porto Vero abrigaba la más firme esperanza de que este mensaje habría de ser escuchado por el pueblo norteamericano y los representantes del comercio y del poder ejecutivo porque no había ido al pueblo norteamericano en actitud de súplica o de temor irrazonable sino para exponer con objetividad y sin alarma inútil en el caso de América Latina ya que el poder de la humanidad dependía en buena parte de que los pueblos de ese continente alcanzaran en esa generación la justicia que tienen derecho y debe ser que nunca han conocido bueno